Conocen el protocolo, yo procuro abrazarlos de la espalda, ¿por qué? No me gusta abrazar de la cintura, en primer lugar los hombres me veo muy puto haciendo eso Con las mujeres se puede malinterpretar, me puede romper los y con mi vieja Entonces me tomo la foto con el señor y cuando le voy a dar las palmaditas En vez de hacer lo que hacen todos, que es girar sobre su derecha y despedirse de mí Este güey se hizo hacia atrás, entonces mi mano se recorre Le agarré el culo a un señor de 56 años Todo esto era para platicarles que sin querer le agarré una nalga a un señor Y de hecho no se le agarré, le di dos palmaditas en el culo Que ya de por sí es bastante incómodo Porque conocen al muerto, que es otro elemento de seguridad Que es un güey todo pelón, tatuado y con barba y piercings y la chingada Ese güey da miedo, pero realmente es muy linda persona Y Grillo es un güey que tú lo ves y dices, este güey se ve que está toda madre Y es un hijo de su puta madre Porque cuando lo contratamos yo lo entrevisté Yo lo entrevisto y le digo, ¿cómo te llamas? Y con su acento del DF nos dijo, pues dígame Grillo Dije, sí, pero no mames, ¿cómo te llamas? Dígame Grillo Ok, señor Grillo Le pregunté, ¿has estado en prisión? Sí Ok, pero te inculparon, fue algo que no hiciste Dijo, no Y todavía se reía, no, sí me la gané Dije, ok, bueno, es una persona que ya sirvió su tiempo Ya pagó su deuda con la sociedad Dije, perfecto Mi querido Grillo ¿Tienes tatuajes? Dijo, ¿eso qué tiene que ver? Dije, el chile no sé, pero todas las empresas lo preguntan Y no quise ser el único pendejo que no pregunta eso Dijo, no, no tengo Ok, ok ¿Sabes manejar armas? Eh ¿Cuáles? Todas Algunas las fabrico Y dije, ah, chinga, ¿cómo? ¿Tiene usted un jabón, una liga y un segurito? Dije, ay, hijo de su puta madre Este pinche MacGyver del mal, güey, ¿no? Le pregunté, ¿consumes drogas? Dijo, no, nunca Ok Y le pregunté lo que le quería preguntar desde el principio Me puse muy serio Le dije, Grillo ¿Has matado a alguien? Me dijo, no sé Y no venía en las casillas Como opción de respuesta Dije, ¿cómo chingados no sabes? Y esto es neta Me dijo con una cara tan linda Me dijo Pues no es como que me regresé a preguntarle ¿Estás bien, carnal? Y lo contratamos